Alumnas y alumnos del Profesor EBC, continuando con nuestras primeras impresiones de los cuchillos y navajas que nos llegaron. Aquí tenemos el Spartan Enio y bueno, Spartan a lo mejor aquí en México no es una marca muy conocida, pero es una marca que ha agarrado muchísima fuerza en los últimos dos años, ya lo tenía, pero es una empresa pequeña, trabajada y hecha por veteranos de Estados Unidos y se hizo pues a una manera de generar empleo para los veteranos, lo cual se me hace una cosa fantástica, toda la manera que está pensada la empresa me encanta y pues qué mejor que veteranos de guerra, verdad, para diseñar y para producir pues cuchillos, manejan cuchillos y manejan navajas y son una chulada. En este caso tenemos el Enio que viene con su funda, que como pueden ver no se va a caer, trae este seguro que se ve aquí, parece como un gatillo y este hay que subirlo, lo subo, fíjense como el movimiento sube y ya lo puedo, al mismo tiempo que sube, puedo jalarlo, si no, no hay como. Y bueno, trae para colgárselo al cuello porque es un necker, a final de cuentas, pero también trae para ponerlo en la cintura, trae su correa para la cintura. Está hecho de acero AUS 8, sí, también se podrá criticar el acero, yo no lo voy a criticar, mientras tengan un tratamiento térmico adecuado, va a ser un buen acero. Yo tenía ganas de un buen necker y hay muchos en el mercado, pero hay, lo sabía en aceros todavía más bajos que el 8CR3MOB y no me gusta ya bajarme de eso, o el 420HC. Entonces, o aceros que ya conozco, que son muy específicos, de cierta, cierta gama para arriba, no importa que sea gama baja, pero que ya está comprobado, o que ya los tratamientos térmicos los conozco de las empresas. En este caso, yo creo que va a ser un buen cuchillito, se siente bien, obviamente para quienes tengan la mano más pequeña, les va a acomodar mucho mejor, yo tengo que acomodar, pues mi mano, y si no están acostumbrados a las cachas, al mango esqueletizado, nótese que este no es delgado, viene grueso, así es que bastante, bastante ergonómico el cuchillito. Entonces, vamos a las medidas, 15 y medio centímetros, de largo, el filo, el filo es de 6 centímetros y medio, vamos al grosor, grosor total, 4.8, 4.7 milímetros, o sea, está grueso, es un cuchillo, utilitario, bastante rudo, porque este grosor, corre hasta la punta, a pesar de que se ve, ahí con la luz, eso, se ve este switch, este, vaciado, como punta de flecha, o de lanza, y por otra parte, el, el, los filos, el filo, el vaciado primario, y el secundario, ahí se ve muy bien, corre, el, el grosor, total, hasta la punta, así es que, por eso el grosor, y obviamente, detrás del filo, no va, no va a ser, delgado, es de los más gruesos, que he tenido, es 1.3, siempre hablo de micras, y aquí estamos hablando de, 1 milímetro, con 1 milímetro, total, ok, ahí está, eso quiere decir, que no va a ser, el mejor rebanador, por supuesto, pero, pues obviamente, este tipo de cuchillos, no los queremos nada más, para rebanar, verdad, para hacer sushi, vamos a pesarlo, 50, 51.2 gramos, en comparación con el, en Bogout, 37, 35, 34 gramos, porque aquí hay que quitarle el Lanyard, verdad, otra vez, 49.6 gramos, y claro, este también trae Lanyard, y viene con, este Avalorio, muy cuco, está padrísimo, de, un espartano, por lo mismo de la marca, verdad, Spartan, que está padrísimo, entonces, este es un, cuchillo secundario, obviamente, y, bueno, para cargarlo, en, en el cuello, o, en la cintura, este sí, solo se puede cargar, en el cinturón, no se puede cargar, cargar verticalmente, solo va a ser, horizontalmente, la correa que trae, sí, pero bueno, yo quedé muy satisfecho, con este, es, es un, es un cuchillo rudo, es un cuchillo fuerte, y, que viene con, esta cubierta, tipo, DLC, y, como les menciono, creo que, sobre todo, es un cuchillo utilitario, este se va a utilizar para, es muy práctico, por el tamaño y todo, así es que, lo vamos a poder usar, en cualquier parte, y, de este, ya solo nos quedan, uno, creo, o dos, uno, uno, a la venta, por cierto, estos no son fáciles, de conseguir, y no sé, si vuelva a traer, si pueda conseguir, así es que, se los recomiendo mucho, este es el mío, jejeje, y, ay, no hemos, no hemos hecho las comparaciones, o si, bueno, vamos a ver, aquí lo tenemos, vamos al, de este lado, contra el Bogout, y, el Sage 5, vamos ahora, a ponerlo, con, el pingüino, y, el chaparral, es prácticamente, el tamaño del chaparral, se me fue, el avión, en cuanto a, lo que ya había hecho, y no, no disculpa, bueno, aquí tenemos, la Vectorinox, y nuestro Sharpie, poquito más, centímetro y medio, más que un Sharpie, igual que una Vectorinox, nuestro encendedor, Vick, nuestra moneda, de 10 pesos, la Rata 2, y la Rata 1, porque no dejo, estas abiertas, porque me encanta, abrirlas, a diferencia, de los tradicionales, o los tipo, Vectorinox, que, se tienen que abrir, con la uñita, híjole, cuando no tiene, una uñas, pues, es una molada, ahí está, con las ratas, verdad, y por último, ya, es todo, bueno, vamos a ponerle, aquí está, con el Paramilitar 2, ok, ahí lo tienen, el Spartan Endio, una, una chulada, de cuchillito, Necker, de cuello, pues, y que también, puede ser portado, por el sistema, que trae, puede ser portado, en la cintura, en el cinturón, pues, ahí lo tienen, continuamos, con, nuestro, nuestra serie, de, primeras impresiones, profesores de C fuera,